¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. ¿Alguno recién se está acomodando? Les avisamos que esto ya está en marcha. Intenta un pase al vacío. ¡Qué impacto! Mone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Gran pase a través de la defensa. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Tiro libre por esa dura falta. La juega bien hacia adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Excelente jugada. A pesar del cansancio, aceleraron en el momento justo. Y ahora se están llevando el triunfo. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Araujo. El árbitro marca al final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. La actuación fue bastante pobre. El equipo no estuvo a la altura del rival. Habrá que mejorar y mucho para la próxima partida.